Un año más vamos a presentar las bases del concurso, el resumen del concurso Emprender e Innovar en las Aulas. Como veis, nos acompaña la delegada, la consejería de Economía, Innovación, 15 y Empresa, como conocéis todos, que llevan muchos años con nosotros, está con nosotros también, el alcalde de nuestra ciudad, y estáis la mayor parte de los miembros de la mesa de emprendimiento. No os voy a nombrar a todos por no hacerlo muy largo, pero vamos, sabéis que estáis todos los centros donde... ¿Está el presidente de la Cámara también? Ya se ve ya aquí. Lo sabe, lo sabe. No voy a nombrar todos los centros, sabéis que estáis todos los centros de enseñanza de la ciudad, así como la Escuela de Economía Social, el CADE, todos los miembros del mes de emprendimiento lo hemos repetido un montón de veces, el centro de profesores. Yo lo único que voy a hacer es explicar las novedades del premio este año antes de dar la palabra para que los que nos acompañen sean los que hablen con vosotros de qué significa este concurso y de qué es lo que perseguimos. Yo solo voy a contar las novedades. Esas novedades este año son, en primer lugar, referente a las categorías, hemos tenido siempre dos categorías, la primera, la idea de negocio, y la segunda, la de proyecto empresarial. Este año el proyecto empresarial se va a dividir en dos subcategorías. Por un lado, vamos a tener una de carácter individual y otra de carácter grupal. Eso, además, afecta también a los premios, como ahora os diré. En cuanto a los premios, como os decía, vamos a tener un primer premio al proyecto empresarial ganador individual y que existirá en una tablet que donan la Cámara de Comercio y el CADE, la Fundación Andalucía Emprende a través del CADE, además de un cheque por valor de 100 euros que dona el Ayuntamiento de la ciudad para que sea gastado en establecimientos del Centro Comercial Abierto de Líderes. El proyecto empresarial ganador en la subcategoría grupal, perdón, en la subcategoría grupal, tendrá un premio igual, una tablet para cada uno de los miembros, donada también por la Cámara y el CADE, y un cheque por valor de 400 euros donado por el Ayuntamiento para, lo mismo, gastarlo en los establecimientos del CCA, del Centro Comercial Abierto. Luego, en cuanto a la idea de negocio, recibirá como premio una tablet, concedida por los mismos que antes, la Cámara y el CADE, y además se premiará a los siguientes tres mejores proyectos empresariales y a los tres mejores proyectos grupales, con alojamiento preferencial en el vivero de empresas y en el vivero de empresas de la Cámara y en el del CADE. ¿De acuerdo? Este año lo que hemos hecho, y una de las principales novedades, es que toda la presentación de proyectos será digital. Se ha realizado una plataforma en la que van a encontrar las bases, los diferentes buzones para hacer la presentación de las candidaturas y, bueno, como sabéis que tratamos de estar siempre innovando, pues también la Mesa de Emprendimiento ha decidido que este año, ya que desde la mayor parte, desde los ministerios, desde las consejerías, se está fomentando el uso de las nuevas tecnologías y, cada vez más, el uso de los formatos digitales para la presentación de todo tipo de documentación, pues gracias al Instituto de Gretaña, que nos ha realizado una plataforma para desarrollar las bases de este concurso, vamos a hacerlo este año totalmente presentación telemática. Esas son las novedades y no os voy a contar el resto porque lo conocéis de todos estos años, en qué consiste el proyecto, de innovar en las aulas, de lo que tratamos de fomentar la participación de todos los alumnos y que esa idea de emprender e innovar vaya calando cada vez más. Es una labor lenta, una labor tallada, que hacemos entre todos, pero que creemos que va dando sus frutos año por año.